La boxeadora mexicana Alejandro Ayala fue inducida al coma después de un combate en Escocia. Tras una cirugía, se recupera después de un combate ante la escocesa Hannah Rankin por el campeonato del mundo celebrado hace unos días. Boxe es un deporte de contacto directo. A veces ya X boxeador trae una lesión para llegar a un estado de coma o un accidente arriba del ring. Hay una comisión de box que regula los reglamentos y que dice por ejemplo si ha habido negligencia y ha habido accidentes que pudieron haberse evitado tal es el caso de esta muchacha que fue a pelear a Francia donde perdió, que quedó en estado de coma porque ella tenía tantos años de inactividad y un récord realmente no muy favorable. La boxeadora mexicana recuperó la conciencia tras ser despertada del coma inducido en el Hospital Universitario Reina Elizabeth debido a las graves lesiones durante su combate por el Centro Mundial del Peso Super Wolter de la Asociación Mundial de Boxeo. Cualquier deporte tiene sus traumatismos más frecuentes o sus lesiones. Obviamente cada deporte tiene sus riesgos y en este deporte es un deporte de contacto que obviamente tiene más repercusiones. Entonces aquí lo que se trata es de que estas personas que practican esto tengan realmente el equipo necesario y pues llevan una con un profesional que los instruya para evitar estos golpes. El profesional siempre les debe decir cuáles son las consecuencias que pueden llegar a tener por un mal golpe o si están en una competición porque realmente a veces esto sucede en competiciones más que nada que en un entrenamiento. Acusan también que algunos pugilistas acceden a estas competencias debido a la bolsa de dinero y los coyotes que existen detrás de ellas. Fue a pelear tal vez por la bolsa de dinero. Hoy en día desafortunadamente hay muchos coyotes en el CAY que te ofrecen peleas. Para ir a pelear al extranjero con un peleador que le están haciendo su carrera buxística, le están inflando su récord porque le conviene que gane. Estas competencias tienen que dañar la salud de las personas que están detrás de ellas, entre las que destacan lesiones, inflamaciones musculares, esguinces, contusiones hasta traumatismos. Lo mínimo pues como son un deporte de contacto pues que llega a lesionar alguna parte del cuerpo que pueda haber alguna fractura, obviamente dependiendo la región que haya sido el golpe o alguna inflamación que llega a tener o dañar algún músculo que llega a romper las fibras y cause dolor o algún esguince que llega a provocar el mismo traumatismo que se llega a caer la persona y pues lo más grave es que llega a haber algún traumatismo en el tórax o en el cráneo que nos llega a fracturar realmente algún hueso y que llega a tener repercusiones. Esta disciplina es una de las más exigentes y esto no se ve reflejada en la cartera de los deportistas que practican este deporte debido a la corrupción que existe detrás de ella. El boxeador al final de cuentas viene ganando la mitad o el 30 o 40 por ciento de la vuelta especificada. El boxeo es duro, tienes que tener una dedicación primordialmente, una pelea dura, dos meses de concentración entre entrenamientos, no es nada porque el boxeo es de lo más difícil y duro. Ha habido muchas muertes, cientos de muertos en el boxeo profesional. Para Alerta Chiapas, Erick Sandromi.